¿Ha escuchado hablar del beneficio de las plantas medicinales? ¿O le gustaría saber cuál es la más recomendable tener en casa? Quédese con nosotros que le vamos a decir. Saludos y bienvenidos a este subprograma Remedios Caseros. Hola, soy Teresa Bonilla y estoy muy contenta de poder estar en estos momentos en la comodidad de sus hogares. Quiero dejarles saber que vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y es acerca de los beneficios de las plantas medicinales. Pero antes quisiera que pudieran conocer a mi invitada especial, que es Judy Martínez. Bienvenida, Judy. Muchas gracias, Teresa, por invitarme y estar aquí contigo. Vamos a pasar un rato de aprendizaje, ¿verdad? Las dos vamos a aprender algo nuevo acerca de las plantas y los televidentes también. Así es. Y yo considero que es bastante interesante porque no muchos de nosotros sabemos acerca del beneficio de las plantas medicinales, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabe usarla y a veces las usa mal. Porque no solamente se trata el saber el uso, sino saber cómo utilizarlas. Y en qué tiempo utilizarlas. Eso es bien importante. ¿Cuándo las vas a tomar? ¿Para qué las vas a tomar? ¿Y cuánto tiempo? Así es. Y para ustedes que están en casa, recuérdense, si es necesario de tomar un papel y un bolígrafo, tomen apuntes porque aquí vamos a estar hablándole de esas plantas que es bien importante tenerlas en casa. Y vamos a empezar, hermana, con algo simple y algo muy común que yo creo que todas las personas han escuchado acerca de la manzanilla. Y sabe, antes de entrar de lleno en la planta de la manzanilla, quiero decirte algo. El Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, hizo las plantas para mantener y restaurar nuestra salud. Sabe que las plantas tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fuentes muy buenas para mejorar nuestra salud. Y hay que saber usarlas. Es verdad. La manzanilla, yo creo que no hay nadie en este mundo que no haya tomado alguna vez un té de manzanilla. Y casi siempre, ¿para qué usan el té de manzanilla la gente? Para el dolor estomacal. El dolor estomacal. Pero la manzanilla tiene tantas y tantas propiedades curativas que esa es una de las plantas que siempre tenemos que tener en la casa. Porque no solamente para el estómago, eso te calma el sistema nervioso, te ayuda a mejorar, a calmar los nervios, te ayuda para la manopausia, te ayuda a bajar la fiebre. O sea, que la manzanilla es por excelencia. Esa siempre la podemos usar. ¿Cuánto tiempo la vamos a usar? No tiene ninguna clase de efectos secundarios. Las plantas son comidas, así que ¿qué efectos van a tener en tu cuerpo si son comidas? Vas a comer un alimento, porque te alimenta y te ayuda al malestar que tengas de tu salud. Inclusive la manzanilla yo la he visto que es utilizada para cuando de momento hay un golpe y hay inflamación, unas compresas de manzanilla es muy buena para desinflamar. Porque la manzanilla no solamente es antiinflamatoria, es analgésica y calminativa, o sea que te calma también el sistema nervioso. Qué interesante. ¿Y qué nos podría decir acerca de la menta? Yo creo que la menta no solamente se usa para arte culinario, que uno puede echarle la comida para que dé un poco sabor, una salsa o un aderezo, para un postre. La menta ayuda también para el estómago, para el sistema también nervioso, te aumenta las defensas. Y ¿sabes algo bien interesante que aprendí de la menta? Que cuando las personas tienen hepatitis A, ayuda a esa hepatitis A, a desinflamar también el hígado. Así que es bien importante que tengamos, ya tienes dos, manzanilla y menta. Y esas son fáciles de conseguir y fáciles de cultivar, porque las puedes tener secas o frescas. Y sabes que la matita de menta tú pones un pedacito y se crece bien rápido. ¿Y en cuanto al uso de la menta? Uno puede tomar diariamente un té de menta y no puede hacer mal. No, porque la menta te va a ayudar para la gastritis, para la flatulencia, para gases, para los urutos, o sea que tiene multiusos. Y en un momento de emergencia te va a ayudar también para los vómitos, para las diarreas, porque es antiinflamatoria y te ayuda entonces a desinflamar toda esa inflamación que tengas en el área del estómago. Ahora quiero que me cuente un poquito acerca de esta planta que yo me recuerdo cuando era niña, teníamos que caminar lejos porque dejaba unas ronchas y es la ortiga. La ortiga. Sabes que hay como cuatro diferentes clases de ortiga. Ortiga roja, ortiga blanca, ortiga idionda se llama, que tiene un olor un poquito más desagradable, pero todas tienen un uso increíble. Fíjate que también tiene vitaminas. Tiene vitamina A, vitamina C y tiene calcio. Así que te ayuda también para las vitaminas, para personas que tienen osteoporosis, te va a ayudar porque tiene calcio. Ayuda a mantener tu corazón saludable, a fortalecer tu corazón. Te ayuda también a bajar los niveles de azúcar. También te ayuda también a la artritis. Así que la ortiga tiene varios usos. Qué interesante, ¿verdad? A veces uno puede ver un sembrío ahí, una planta y no se da cuenta o no aprecia el beneficio tan grande que puede tener en nuestra salud. Fíjate, yo llegué a una casa de un amigo en Puerto Rico, en Corozal, de casa de Vivian Héctor, y él tenía, él parece de ácido úrico. Se le ponen las manos, se le hinchan con muchas ronchas y eso pica mucho. Y yo llegué a la casa de él y yo digo, vamos para el patio, a ver, vamos a encontrar algo para ayudarte para que se te quite eso. Encontré dientes de león y ortiga. Así que inmediatamente que él se había bebido el té de ortiga, a los 10 minutos se le fueron todas las ronchas, porque es un purificador de la sangre. Y ya libera el ácido úrico. Así que él se lo alivió con un tececito que él pensaba que no servía y lo tenía en el mismo patio de su casa. Qué interesante, ¿verdad? ¿Puede contarnos algo acerca del tomillo? Fíjate, el tomillo, para darle sabor a la comida, es exquisito. Tiene un aroma bien bueno. Pero para el sistema respiratorio es una maravilla. Te ayuda para la tos, para el dolor de garganta. O sea, es que es multiuso también. Si solamente le vas a echar la comida, también la puedes usar como medicina. Y sabes que tengo una amiga en Arlington, María, ella estaba embarazada y empezó con una tos y una tos y una tos, no sabía que estaba la tos y eso se le convirtió en asma. Entonces fue a la casa y yo, ve allí al supermercado y compra tomillo. Tomillo. Me dijo, tomillo. Fue y lo hizo y al otro día me dice, mira, eso me lo bebí y rápido me quitó la tos. Qué bien. Con algo tan simple que lo tenemos al alcance de la mano de nosotros. Y yo sé que el jengibre también tiene unas cualidades muy buenas. Sobre todo lo he utilizado cuando he tenido flema, catarro. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de eso? Fíjate que esa raíz es algo interesante porque se usa también para cocinar, pero para beneficios de salud tiene muchos. Porque te ayuda para el estómago, para el catarro, para la artritis, ¿verdad? Que te ayuda para varias cosas. Para el catarro cuando te empieza el flu, te hace un jarabe con jengibre, miel de abeja y limón y te lo quita inmediatamente. Es verdad. Y sí que funciona. Y les puedo decir porque lo he probado. También tenemos aquí la albahaca. ¿Cómo puede ser beneficioso nuestra salud de la albahaca? Sabe que la albahaca es uno de los testes más sabrosos. No sé si algún día has tomado té de albahaca, pero sabe tan rico. El olor, le echa un poquito de miel y eso, después que tú comes, que tienes problemas digestivos. Como hablamos en el programa anterior de la digestión y de la flatulencia y de la acidez, la albahaca para eso es número uno. Porque te va a ayudar a desinflamar y te va a ayudar a que se te mire el ácido que tienes en el estómago y el dolor de estómago. ¡Qué interesante! También tengo entendido que la salvia es bastante beneficiosa. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sabe que el nombre de la salvia viene de salvar. Así que es de curar, de curar muchas enfermedades. ¿Sabes que en Europa hubo un tiempo que las mujeres, hubo una epidemia y murieron muchos niños y no podían fecundar tan rápidamente como ellos querían? Y empezaron el proceso de tomar testes de salvia por siete días y entonces hubo, ¿verdad? La generación volvió a crecer porque todas las mujeres estaban embarazadas. Así que sirve porque tienen bastante estrógeno y ayuda a los barrios para que puedan tener más óvulos para quedar embarazadas. La persona también ayuda para el sistema respiratorio, para la garganta, cuando tiene laringitis, dolor de garganta, dolor de cabeza. La salvia yo creo que no solamente para el sabor, también es bien nutritiva y bien beneficiosa como planta medicinal. Y ahora algo, un poquito una planta que se parece un poquito el nombre y es la sábila. Fíjate, la sábila aumenta nuestras defensas. Yo creo que mucha gente conoce mucho de la sábila, pero ¿sabes qué? Algo de lo más que me gusta a mí de la sábila es que te mantienes saludable y más joven. Porque rejuvenece por dentro las células, tu piel se mejora, tu sistema digestivo, todo porque aumenta tus defensas. Y si tú tienes un buen sistema inmunológico, todas las cosas van a estar bien. Así que la sábila ayuda para el sistema respiratorio, para el dolor de estómago, para el estreñimiento y aumenta todas nuestras defensas. Así que ya saben, en casa, si quieren verse más joven, ¿verdad? Consumir bastante sábila. ¿Y qué es acerca de la frambuesa? Fíjate, la frambuesa en inglés le decimos raspberries. Y todas las frambuesas y todos los berries son antioxidantes, que ayudan a mejorar nuestra salud y aumentar nuestro sistema inmunológico. Pero la frambuesa es bien buena para los dolores menstruales, para los vómitos, para el dolor de estómago. Cuando una persona se siente el estómago bien pesado, que le cayó mal la comida, el té de frambuesa es bien bueno. Y cuando le da dolor menstrual a las mujeres, que da ese dolor bien fuerte, también ayuda a la frambuesa. Muy bien, así que ya saben, hemos hablado de esta variedad de plantas medicinales. Pero en la segunda parte, vamos a estar haciendo una demostración de cómo utilizarlas. Así que quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Remedios Caseros. Estamos aquí en este segmento que disfrutamos mucho porque vamos a mostrar cómo poner en práctica lo que previamente ya Judith nos había mencionado, ¿verdad? Y aquí vemos que tenemos una variedad bien grande de plantas medicinales. Y vamos a ver cada uno de ellos y su función. Bueno, empecemos con esta Judith, ¿cuál es? Esta es albahaca. Muy bien. La albahaca pues es deliciosa y el té, yo creo que de los tés que yo he tomado, ese es el más delicioso. Bien fácil de hacer, lo hace una infusión que ahorita le voy a explicar cómo se hace. Y es bien rica para varias enfermedades. Y esta es la albahaca en una, lo vemos en natural, la hoja, ¿verdad? Ajá, pero viene también seca. Y esta es la albahaca seca. Seca, ajá. Y eso también lo podemos conseguir en las tiendas de centros naturales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Eso es tomillo, ¿verdad? Eso lo usan casi siempre para las pastas y las cosas, comida italiana, pero también es una fuente de nutrición muy grande para el sistema respiratorio. Así que ese es uno de los que tienen que tener en su botiquín en sus casas. Perfecto. Y vemos aquí también que está la menta. Que huele riquísima. Sí. Y la menta también es muy buena para el estómago, para los vómitos y para varias cosas que vamos a hablar entre un ratito. Tenemos también aquí otra planta seca. Esa es ortiga. Como aquí no conseguimos en Estados Unidos ortiga, la conseguimos seca. Y tiene las mismas propiedades curativas que si fuera fresca. Y por ejemplo aquí el nombre en inglés, si uno quiere decir, ¿cuál es el nombre en inglés? Se llama neto. Neto. Ok. Tenemos también aquí, veo la manzanilla. Las flores de manzanilla, que son bien, sirven para varias cosas y les vamos a explicar luego para qué son. Que vemos también aquí que está en cajita para hacer un té. Después de la manzanilla, ¿qué más tenemos? Tenemos el té de frambuesa, de raspberries. Este que está aquí. Y aquí tenemos, que encontré en el patio ahí en el apartamento, dientes de león, que es uno de los mejores amigos para el estómago y el hígado. Y lo vemos aquí en tres formas. En tres formas. Tenemos las hojas, la raíz y el té. Perfecto. Y aquí tenemos entonces la salvia, ¿verdad? Que está fresquecita y también seca. Muy bien. Y pues, tenemos el jengibre, que también es bueno para el té culinario, pero también tiene pruebas curativas. Habíamos hablado que es bastante bueno cuando uno tiene un catarro, ¿verdad? Cuando uno tiene también la acumulación de flemas, también es muy bueno para sacar eso. Y aquí tenemos las hojas de llantén, que también las puedes encontrar en tu patio, que las encontré aquí en el patio de aquí. Y aquí tenemos una mata de menta, con tus raíces, para que vean cómo se ve la raíz también. Y las ávila. Ajá, que en inglés la dicen el aloe verano. Aloe verano. Muy bien. Y ya que hemos repasado toda esta variedad de plantas que tenemos aquí, que estuvimos mencionando que tienen poder curativo, ¿verdad? Para distintas enfermedades o complicaciones que tengamos. ¿Qué es lo que usted quiera mostrarnos con esa teterita? Bueno, cuando tú vas a hacer una infusión, es completamente diferente que una de cocción. Una infusión, tú pones el agua a hervir, ¿verdad? Y la echas después en una tacita. Y pones entonces una bolsita de té. Y lo dejas que se repose por unos 5 o 10 minutos. Y lo tapas en la misma hojita o en la taza. Y lo dejas ahí como de 10 minutos a 12 minutos. Muy bien. Y después te lo tomas. Si lo vas a hacer con las hojas, haces lo mismo. Para hacer una taza, pues una hojita o dos hojitas es suficiente. Muy bien. Y pones una taza de agua y lo pones a calentar el agua primero y después le echas la hojita. Muy bien. Pero si vas a hacer una de cocción para extraer más, ¿verdad?, nutrición y más poderes, la medicina que tiene la planta, vamos a usar entonces la raíz, el tallo y las hojas. Todas las tres cosas. Las tres cosas. Y también a veces las flores. Cuando la planta tiene flor también se puede usar. Esto es completamente diferente que una infusión. Vas a poner al agua a hervir con todo eso junto. Muy bien. De 3 minutos a 15 minutos. Más tiempo. Más tiempo. A eso va a sacar todo el poder medicinal que tiene esa planta. Eso lo podemos utilizar no solamente para tomárnoslo, para hacer baños, para hacer cataplasma, para hacer gálgaras, porque tiene mucho más extracto de la clorofila de la mata. Qué interesante. Así que si queremos hacer una infusión, ponemos primero a hervir el agua y esa agua ya caliente, previamente caliente, es lo que ponemos en una tacita para hacer un té, junto con la bolsita. O puede ser la hoja. La hojita. Y en cambio para hacer esta, ¿cómo se llamaba el nombre? Una decosión. Una decosión. Se necesita todo. La raíz, el tallo, las hojas y a veces las flores. Y va más tiempo. Y va todo junto. Y esta es una mata de menta, ¿verdad? Pero ya las hojas estaban secas, pero yo quería enseñarles cómo serían las raíces para que puedan hacer la decosión. Qué interesante, ¿verdad? Y ya que estamos viendo cómo se hace esta infusión y la decosión, yo quisiera que usted nos hablara más acerca de cómo, por ejemplo, ¿para qué puedo usar ahora mismo si vemos aquí la manzanilla? ¿Cómo la puedo usar y para qué la puedo usar? Bueno, la manzanilla tiene varios usos. Te ayuda a bajar la fiebre, te ayuda para el sistema nervioso, te ayuda también para el sistema respiratorio y también te ayuda para el estómago. Y te alivia las náuseas, las flatulencias, te ayuda a tener una buena digestión. Y la manzanilla, pues, por la excelencia, yo creo que todo el mundo toma un té de manzanilla, mija. Sí. Y también sabemos que es desinflamatorio, ¿verdad? Y sabe también qué pueden hacer con la manzanilla, que cuando uno se le hinchan un poco los ojos por la mañana, si tiene las bolsitas de té, estas bolsitas las ponen dentro del freezer y se las ponen en los ojos y le ayuda a la inflamación de los ojos. También te puedes lavar los ojos con el té de manzanilla ya frío, cuando tiene como congestivitis o algo de inflamación en el ojo, con eso te puedes lavar el ojo. Cuando usted se refiere a lavarse el ojo, ¿cómo es que usted procede a lavarse el ojo? Después que haces el té, lo dejas que se enfríe y te lavas el ojo con eso. Muy bien, como lavarse la cara. Como lavarse la cara. Muy bien. Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Así que si de pronto tienen esas bolsitas así como las que yo tengo, ya saben que es bueno. Se ponen una bolsita de té y a eso se lo mejora. Sí, ¿qué más tenemos aquí? Vemos que usted había mencionado también los beneficios de la albahaca. ¿Cómo podemos usarla ahora mismo en esta forma? En esa forma pueden hacer una infusión, como hicimos igual esto que hicimos con la bolsita. Lo coge en una ollita, pone a hervir el agua y echa a eso una infusión y se lo toma. Algunas personas nunca han probado un té de albahaca porque piensan que eso solamente es para hacer comida italiana. Pero la albahaca tiene un sabor en el té tan rico. Después lo endulza con un poquito de miel y un poquito de limón y te ayuda para las flatulencias, para los burutos, para el malestar del estómago. Te alivia todo el sistema digestivo. Te ayuda también a eliminar mejor porque tiene ese poder curativo y además se ve rico. ¡Qué bien! Ya usted me está hablando de todo esto, Tessy. Y aquí la tenemos vela fresca y seca también porque se pueden usar las dos juntas. En caso de que se la use así en forma seca, una vez que ya se pongan estas hojitas secas y ya se hierve el agua, ¿esto se lo puede en un coladero? En un coladero lo pone y le saca las hojitas. Muy bien. Que también tenemos aquí la menta. Usted ya nos había mencionado que tiene bastante un poder muy bueno. no solamente como decíamos en el arte culinario, sino también ya a la hora de aplicar en nuestra salud. ¿Sabes qué? La menta es buena para las jaquicas, tiene antioxidantes, ayuda también a mejorar los mareos, los dolores de estómago, los vómitos y ayuda a la digestión, a tener una mejor digestión. La ortiga que está... Tú sabes que la ortiga, si los que lo están mirando pudieran ver cómo es la hoja de ortiga, quizás la han visto en sus países porque cuando tú dijiste al principio, si pasa por ahí te pica, ¿verdad? Sí, de unas ronchas. Yo creo que de las plantas mejores que podemos tenerles la ortiga y la manzanilla, la ortiga tiene tantos poderes curativos. Esa planta medicinal es especial porque te ayuda a mantener tu corazón saludable. Te da vitaminas. ¿Recuerdas que yo dije que las plantas son comida? Esta planta de ortiga también es comida porque tiene calcio, tiene vitamina A y tiene vitamina E y también ayuda para mejorar tu corazón. Así que te ayuda también a bajar la presión arterial. También te ayuda para bajar los niveles de azúcar. Cuando una persona tiene azúcar muy alta, eso también le ayuda. También ayuda la ortiga para la artritis porque libera todo el ácido úrico de tu cuerpo. ¿Hay otra manera aparte de hacer una infusión o un té de ortiga que se la pueda consumir? Si usted consigue en su país la planta, después que la cortan, pasan 20 minutos, la puedes tocar y no te pica. ¿Oh, sí? Y se la pueden comer como espinaca. Fíjese algo bien interesante que yo me recuerdo de la ortiga y eso me recuerdo más cuando era niña. Que por ejemplo, usted sabe que hay niños que de pronto hasta cierta edad siguen mojando en la cama, haciéndose pipi. Y yo me recuerdo que una de las cosas que las abuelitas tenían la creencia es que cuando uno le ortiga a los niños, eso le ayuda para que, como algo curativo. Yo creo que no quieren creer más con la, sabes que tuve una experiencia con un misionero que fue a la casa y él dijo, no me puedo ir de Puerto Rico sin hacerme un tratamiento de azotes de ortiga. Yo le dije, mira Sebastián, no es fácil eso. Porque si tú nunca lo has hecho, no te va a gustar. Yo tenía en mi casa una tina llena de barro y se hacían los tratamientos de la ortiga y se metían dentro del barro. Pero ¿qué hace eso? Como esto es un purificador de la sangre y libera todos los ácidos de tu cuerpo, cuando él se empezó a dar dos cantazos con la ortiga, se le volvieron muchas ronchas en todo el cuerpo. Sí, eso dejaba bastante roncha. Porque salió todo el ácido úrico que tenía en el cuerpo, más le purifica su sangre. Entonces eso da picor. Sí. Entonces no puede hacértelo en todo el cuerpo al mismo tiempo. Tienes que empezar con una mano o si tienes artritis en una rodilla, pero en todo el cuerpo no. Y entonces me dijo, me dolió mucho. Yo le digo, tú lo advertí, tengo que hacerlo sabiendo cómo lo va a hacer. Sí. O sea, si ustedes consiguen también, en los países nuestros pueden hacer clorofila de ortiga. ¿Y qué es la clorofila de ortiga? Esos de las hojitas más nuevas, que están frescas, las ponemos en la licuadora con cuatro tazas de agua y haces clorofila de ortiga. Y eso es un diurético tremendo. Te ayuda a todo lo que les da, a mantener el corazón, a bajar los niveles de azúcar, al sistema respiratorio, a los dolores menstruales, de todo. Así que la ortiga, tienen que tener en su casa siempre ortiga, aunque usted piensa que le pica. Qué bien, qué bien. También estuvimos hablando, ya hablamos acerca de la albahaca, hablamos acerca también del tomillo, ¿verdad? Los beneficios. La manzanilla, ya lo mencionó. Ahora, ¿qué me puede decir más, qué beneficios más acerca de esta plantita que vemos aquí? Sí, la plantita de salvia, como dije al principio, viene de la palabra salvar. Y en el Mediterráneo le pusieron ese nombre porque lo usaban todo el tiempo para diferentes enfermedades. Es buena para la garganta, para hacer gálgaras, para cuando tienes infección en la garganta. Es buena para el estómago, es buena para el sistema respiratorio, le quita los dolores de cabeza, las náuseas, baja la fiebre. Y es bien sabroso. También el té de salvia sabe bien rico. Sí. O sea, que lo tenemos tanto fresco como seco, y las dos maneras son buenas. Hay una cosa bastante interesante porque no solamente estamos viendo el poder curativo de estas plantas, ¿verdad? Y que mayormente es fácil de conseguir, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pero también es el sabor que tienen. Sí. Hasta aquí no tengo temor, la única que un poquito me preocupa es el sabor de la ortiga. ¿Cómo sabrás? Sabes que la ortiga no sabe absolutamente a nada. ¿No? Es como si estuvieras pidiéndote un vaso de agua. Sí. No tiene sabor. ¡Qué interesante! Y por lo demás, pues... Las otras son riquísimas, esos otros teses son riquísimos. Ahora tenemos aquí, que ya vimos en sus tres formas, el diente de león. Sabes que el diente de león es el mejor amigo para el estómago y el hígado. ¿Por qué? Porque desinflama. Si una persona tiene problemas de hígado, como quistes en el hígado, o tiene cirrosis, o tiene hepatitis, o tiene inflamación, o hígado graso, el diente de león es uno de los mejores. Muy bien. Y el hígado graso, lo que aquí también lo conocemos como fatty liver, ¿verdad? Y sabes que el diente de león, esto lo puedes tomar en tese. Puedes hacer un té, también te puedes comer las hojas. Oh, sí. Así no. ¿Tú sabes? Los paquetes que venden de las ensaladas mixas tienen diente de león. Y son un poquito amargas. Sí, sí. Yo las he probado. Tienes razón. Es un poquito amargo, pero sí te ayuda para la digestión, para las gases, para el dolor de estómago, y te ayuda también a desinflamar tu hígado. Tiene mucha razón. Sí las he probado. Otra que tenemos aquí, vemos que es una raíz bastante grande, y es la del jengibre. La del jengibre. Sabe que el jengibre es bien bueno para el estómago, también para las náuseas, ayuda para el dolor de cabeza, y también para la artritis. Y cuando te comienza un catarro bien fuerte, empieza a tomar este jengibre. Hay algo que quiero, una precaución con el jengibre. El jengibre, las personas que padecen del corazón y tienen taquicardia, no pueden tomar jengibre. No. Porque eso le acelera más el corazón. Oh, sí. Así que, si no tiene problemas del corazón, sí puede tomar jengibre. Es bien bueno para la artritis. Qué interesante. Porque desinflama, todas las coyunturas, cuando se te inflaman por artritis, eso lo desinflama. Ahora, una cosa que yo quería mencionar, no sé si es que es algo común que sucede, pero yo me recuerdo, una vez que he puesto a hervir el jengibre, digamos que la cocina está a una distancia, un poquito cerca de la habitación, pero empieza a sentir ya una picazón. Sí, porque pica. Es por eso. El olor nada más es lo que produce eso. Te alivia para el dolor de estómago, cuando tienes muchas pesades en el estómago, te hacen un tesisito de jengibre. Pero ahora, cuando comienza otra vez el invierno, que la gente empieza a enfermarse con un poco de flu y de catarro, para prevenirlo pueden usar, cogen un pedacito de jengibre, como un poquito así, más una manita de esta, con eso es suficiente, lo ponen en la licuadora y le echan, exprimen como cinco limones y miel al gusto y hacen una limonada de jengibre. Y yo sé, lo he probado y sé que funciona. Sí funciona. No es tan agradable, pero es rápido ver cómo trabaja. Queda un poquito picantito cuando lo hace, pero sí te ayuda para el catarro. Y vemos aquí el llantén. Esta matita también es como una artiga, tiene multiusos, o sea que no solamente te va a curar, a mejorar una enfermedad, te va a mejorar varias. El sistema respiratorio para el asma, te ayuda para el estómago, para las úlceras, para la gastritis, para los dolores menstruales. También para el treñimiento cuando tienes problemas de ir al baño, eso también te ayuda. Y fíjate, estas son las semillitas, estas semillitas que a veces no las usamos, ¿sabes para qué usan eso? No. La hacen el cilium. El cilium es una fibra para que tú puedas eliminar mejor y ya el llantén lo tiene. Así que si tienen problemas estomacales, no pueden ir al baño, ya sabemos que el llantén es muy bueno para eso. El llantén también pueden hacer gárgaras, para cuando tienen inflamación en la garganta, eso le ayuda. Y tengo una experiencia de un amigo que tengo, él le dio un hongo en la oreja y no se le curaba con nada, le dieron un montón de antibióticos y cremas y nada. Y un naturopata le dijo, hastes, cataplasmas de llantén. Y le dice, pero llantén. Pero, él cogió el llantén, después que cuando lo va a usar para heridas o para ponerte algo en el cuerpo exterior, tienes que desinfectarlas. Vas a coger esta hojita en agua bien caliente, la coges por la puntita y las desinfectas. Después que ya las lavaste, entonces ahí se la ponen directamente en la herida que uno tiene, o el hongo que tenga, o la bacteria que tenga en el oído. Eso pues le va a ayudar para eso. Para lavarte los ojos también es bien buena. Sí. Hace un té de llantén y te lavas los ojos. En caso de que tenga uno conjuntivitis. Y por último tenemos la sábila. Yo creo que también es multiuso. Si usted quiere estar más joven, use sábila todos los días. Y saben cómo se la pueden tomar, para que no les sepan su pito, porque esto es un poquito amargo. Cuando vayan a usar esta hojita, nunca hagan contacto con lo verde, con la gel, con la gel, porque se pone amargo. Pero si tú lo pelas bien peladito y coges solamente el cristal de la sábila y la pones en la licuadora con jugo de naranja, eso te aumenta las plaquetas. Y te ayuda también a aumentar el sistema inmunológico por la vitamina C de la naranja. Más la dolorea vea es buena para subir las defensas. Y eso es lo que va a ayudar para uno a verse más jovencito. Más jovencito. Eso es bueno para la piel, para el estómago, para el sistema respiratorio, para el catarro, para bronquitis. Qué bien. Vemos que todas estas plantas son maravillosas. Así es. Y yo quiero agradecerle, Judith, por habernos dado la oportunidad de aprender más acerca de estas plantas. Es un placer para mí. Y a ustedes que nos están mirando en sus casas, recuerden tantos beneficios que podemos obtener de estas maravillosas plantas que ya hemos visto que tienen beneficios poderosos para nuestra salud en todo aspecto, para las distintas áreas y molestias que tengamos. Así que no perdamos más el tiempo y si tenemos la oportunidad de ir en estos momentos en el patio de su casa o de pronto a alguna amistad que ustedes conozcan, que tengan estas plantas o si no, pueden ir a una tienda naturista. Ya saben, no pierdan más el tiempo y recuerden que es mejor prevenir antes que lamentar. Así que espero que este programa haya sido de mucha bendición y recuerden siempre de acudir al médico de médicos que es nuestro Señor y Creador. Que Dios los bendiga. Gracias.